Hola, mi nombre es Sofía Restrepo y vamos a ver cómo es el colombiano. ¡Vamos, vamos! El primer lugar que visité fue la sala de redacción. Son muchos los periodistas que trabajan aquí. Cada uno escribe una noticia y luego la envía por red para ser publicada. El colombianito es una publicación que trae información para los jóvenes. Tiene secciones de música y entretenimiento. Tiene muchas fotos y los titulares de las noticias son grandes y llamativos. ¿Cómo hacen ustedes para publicarlo? ¿Cómo hacemos? Bueno, nosotros tenemos un programa que se llama Millenium. Millenium, que es lo que ustedes, pues lo que están viendo aquí es como lo que nos permite a nosotros diseñar el periódico todos los días. ¿Cuántas personas necesitan para hacer esto? Pues nosotros hacemos el colombianito entre dos personas. Hay una periodista y yo que soy el editor. Siempre he querido saber cómo se hacen las caricaturas de un periódico. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que más te gusta de hacer este trabajo? Bueno, lo más divertido y lo más rico es poder dibujar. Poder dibujar y utilizar cualquier cosita, cualquier elemento, un marcadorcito para tratar de sacar personajes y dibujar muñequitos. ¿Tú de dónde sacas tantas imágenes? ¿Del computador o de tu imaginación? Inicialmente la noticia es como el material, pero ya después sí le toca meterle a uno la imaginación para poderla, como con el chiste o con la idea de la caricatura. ¿Qué proceso se tiene que hacer para hacer estas caricaturas? Trabajo en hojitas así. Igual se sigue trabajando en lápiz. Uno hace el boceto y después del boceto ya uno pasa a uno que entinta ya con un marcador o algo. Aquí se ven todavía las ceñitas del lápiz, de lo que uno boceteó. Después de esto uno ya lo mete en un aparato que se llama escáner, que el escáner lee todo este dibujo y lo digitaliza y uno ya en el computador. Y ahora se cambia. Ah, bueno, gracias, Esteban. Hola, soy Sofía, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Mira, acá lo que te vamos a explicar es lo siguiente. Cuando ya se tiene toda la información del área de redacción, la información, las letras y las fotos las ubicamos en esta lámina que ustedes ves acá. Esta lámina luego se lleva a la máquina donde se hace el periódico. Tenemos estas láminas que vienen en blanco. ¡Listo! Estos grandes rayos de papel vienen desde Canadá y después de ser impresos y cortados llegan a nuestras casas en forma de periódicos o revistas. Los rayos de papel se colocan aquí y la máquina va arrastrando el papel que necesita. Esta es la rotativa que es donde se imprime el periódico. En esta parte es donde se le echa la tinta negra al papel. Un periódico se hace colocando en la rotativa las placas amarillas, magenta y cianos. Se juntan y dan como resultado todos los colores. Por aquí salen los periódicos en hojas largas de papel. Pasan por varias máquinas que los cortan y al final salen cortados, organizados y separados y listos para el siguiente proceso. Se seleccionan unos periódicos y se miran con mucho cuidado para revisar que todo esté lleno. Para llegar al lugar donde se empacan los diarios, son traídos por una venda de transportadora desde la rotativa. Se arman paquetes y luego son empacados para su distribución. Como el colombiano es de distribución nacional, se almacenan y se envían a todo el país. Soy Sofía Restrepo y hice este reportaje para Caja de Sorpresas. Espero que les haya gustado. ¡Chao!